¡Suscríbete al canal! Un texto basado en la campaña de comunicación online del presidente Barack Obama, de la cual hizo parte en 2008. Su segundo libro titulado, La Empresa Descodificada, Conoce tu talento mejor de lo que usted conoce a sus clientes, fue lanzado a principios de 2014. Está trabajando actualmente en el tercer texto bajo el título, Cómo equilibrar ejecución e inspiración en un mundo constantemente conectado. La panelista internacional también ha sido directora asociada del Programa de Pioneros Tecnológicos en el Foro Económico Mundial de Ginebra. Reconocida como joven transformadora global por el Foro Económico Mundial y como talento emergente por el Foro de Mujeres para la Economía y la Sociedad, Rahaf es la fundadora de Red Thread, una empresa de consultoría que ayuda a las organizaciones a transformar tendencias digitales en oportunidades estratégicas.